Vamos a bailar este tema, la chola challenge, ok? Y arriba yo, mi papá Y la chola, y arriba México Viene primo, márcale mi chico Y arriba yo, mi papá, y la chola Vámonos, 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 vámonos Júnteme la historia de una famosa persona Toda la conoce con el amor de chona Todos la conocen con el amor de Chuna Su marido dice, no sé qué hacer con ella Darío va a los bailes y se compra una botella Darío va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chuna luego luego busca bailador Y la Chuna luego luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Vamos, vamos, Chuna, nadie te puede guardar Vamos, vamos, Chuna, nadie te puede guardar Y la Chuna se muere y la gente la mira Lo mejor que la Chuna, para la gente la mira Y la Chuna se me ve, arriba que le toque Ella baila de todo, lo que viene es otra ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Eso, hijo! ¡Muébala, muebala, muero! ¡Venga, Mónica! ¡Qué chulada de raza! ¡Arriba, México! ¡Arriba, México y toda la raza! ¡Todos los latinos, todos los hispanos! ¡Vienen! ¡Uno, dos, tres! Juntan en la historia de una mamá nuestra persona ¡Todos la conocen con nena polo de Chuna! ¡Todos la conocen con nena polo de Chuna! Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya roban los bailes y se compra una botella Ya roban los bailes y se compra una botella Se deja la banda con la primera canción Y la Chuna luego luego busca bailador Y la Chuna luego luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar ¡Llamo, bravo, Chuna! ¡Nadie te puede guardar! ¡Llamo, bravo, Chuna! ¡Nadie te puede guardar! Y la Chuna se mueve Y la gente le ve Y la mejor que la Chuna Para nada era Y la Chuna se mueve A la ritmo que le toque Ella baila de todo Lo que tiene es su traje ¡Llamo, bravo, Chuna! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por su apoyo, por su cariño! ¡Viene, primo! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias por ver el video!